A mí me va a decir que lo que me pongo es ajeno Y tú crees que doble es la bustilla tuya, nena Y ese disparate Draco y Cornelio se lo van a llevar Tú la macaste, me mencionaste en tu maldito tollo Deja de hablar mierda y dame una de pollo Te pimpiste en la movie, pero se acabó tu rollo Tú me cuerdes hostia, pero el golo se le pierde el mollo Ya, en frente dos Hablando de cadenas, pilas y mil de disparates Y viviendo recortados, tienes que manejarte Voy a aclarar algo, que en tu caballo montaste Que con Ander y Neon tú piensas que te curaste Ander tiene casa propia, a su hijo lo mantiene Neon tiene cinco hijos y con sorpresa lo sostiene Tú parabos esperando que yo está en falta de higiene Y a ti te pegaron una y ni la mantiene Bárbaro, pero tú eres un abusador Espera de lo que no pone y te siente en el comedor La interpumbre va a buscar por encargo de matador Porque le maté un rapero, usa el cine a parte dos Y este bobote para mí Sigue partiendo rellenas que rapeando son a cuatro Y ese disparate Después de pan de agua, la baby lo traicionaste Y ese disparate Te van, te piensas no vas, cuando tenis cockte路 Y ese disparate Te van al remo que va volteado como un aguacate Y ese disparate Mamote, mamote, mamote mamote, 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 mamotee Y tú, te bañaste Mamote, 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 mamote Te va a botar, te va a botar, te va a botar, te va a botar. Ya mi vino. Después de esta matanza voy a tener que caer preso. No lo quería hacer, pero me pusié en pa' eso. En 2017 vine a romperte los huesos, va a tener que ir a la iglesia, pa' que no pase eso. Que tú quieres competir, pa' qué? Si tú no puedes con nosotros, con ropa, pero estáis hablando del otro. Tú lo vas a la realidad y que son los que más tienen. Como con 30 años y todavía lo mantienen. Mi' mi'naica si tengo 18 y ya trabajo. Y tú como una niña y todavía sigue debajo. A Tony Bray un Rample y más suerte me quito una galleta. Déjame a beat a la miga y porque no desperdicio letra. Trujillo, ven a ver. Sigue perdiendo rellena si es rapeando zona 4. Y ese disparate. Después llevan de agua en la baba y lo traicionaste. Y ese disparate. Te cobró a esta pinta nueva cuando usted ni tú empeñaste. Y ese disparate. Te guago un remo que va a agotear como un aguacate. Y ese disparate. Te va a botar, 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 te va a botar y tu te va a botar. Y tú te va a botar, te va a botar, te va a botar, te va a botar. Mamote, 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 mamote. Mamote, 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 mamote. Ok, 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 ya se acabó la fiesta. Déjame llevarle su pantalón al Pinto, su polo Yelchao. Otro tenis que Sander Mata, y llevarle su gorra al Tauro. Mierda loco, pero te quedaste en Basel y qué fue. Sí, 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 ya sé. Tú sabes cuando tienes que hacer una movie con los prestados, ¡ya! Va a seguir hablándome de ropa a mí. Yo soy Anel, no el chico, Cory Mr. Young, el ingeniero musical Y Anderle Scone produciendo Audio Digital Studio El Gran, doble E, Grafic Choma Music, León el alterado La para tuya, Otto la brega Jerry, el chamaquito del clarín El puto, mío personal